X-H-I-C-C-H, Televisión, Canal 44, el canal de las noticias. En vivo desde los estudios de Canal 44, Noticiero Contacto Nocturno. Realizan caravana a favor de la liberación de Andrés Valles desde Delicias hasta la capital del estado. Esposa de Andrés Valles llama a la unidad de los productores en el estado. Rescata agencia estatal de investigación a 43 centroamericanos privados de la libertad, los tenían en un domicilio de Ciudad Aldama. Fallece ahogada mujer en Ciudad Cuauhtémoc luego de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente en estación Temoris. Se pospone visita de Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua. No puede permanecer la frontera cerrada, afirma el presidente de México, apuesta por la apertura total. Da a conocer presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso que es necesario un análisis de riesgos para asignar escoltas a exfuncionarios. Se realiza la vacunación del bloque de edad de 18 a 22 años con gran afluencia. Coinciden jóvenes en la importancia de la vacuna e invitan a los demás a inocularse sin importar la marca de la misma. Llama a Instituto Mexicano del Seguro Social a vacunarse contra el COVID-19 para alcanzar mayor inmunización. Muy buenas noches, Chihuahua. Bienvenidos a la emisión estelar de contacto. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal abierta de su televisor en Chihuahua, Delicias, Meoqui, Cuauhtémoc, Aldama y Aquiles Cerdán. Saludamos con gusto al suroriente del estado, Camargo, Sausillo, Rosales, Cárdenas y sus alrededores a donde llegamos a través del cero cuarenta y cuatro y siete cuarenta y cuatro de ICI. Vía internet canal cuarenta y cuatro chihuahua punto com en la sección en vivo. Síganos además a través de las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla y también en Facebook Live, búsquenos como canal cuarenta y cuatro, el canal de la noticia Chihuahua y durante los cortes comerciales continuaremos en vivo interactuando directamente con usted. Conéctese y denos su punto de vista. Soy Simón Estrada, comenzamos con la información. En la C4G Vamos a las calles de la ciudad de Chihuahua con Fernando de la Fuente, él se encuentra transmitiendo en vivo y bueno nos tiene información relevante en materia de seguridad acontecida en la ciudad de Chihuahua. Fernando, como si de una película se tratara centroamericano, secuestrado, la Agencia Estatal de Investigaciones lo rescataron. Tú no tienes los detalles. Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Continuamos contigo. Simón, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Así es, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Modelo de Atención del Delito de Secuestro implementaron un operativo en rescate a cuarenta y tres centroamericanos que se encontraban en un domicilio en el municipio de Aldama en contra de su voluntad. Las acciones se efectuaron a tarde del lunes, fecha en que se localizaron 39 hombres y cinco mujeres, entre ellos cuatro menores de edad. Las personas fueron trasladadas a la casa del migrante en la capital del estado, en donde se les brindará apoyo y asistencia para conocer su estado de salud. Además, en el lugar se aseguró un vehículo marca Honda Linea Passport que se encontraba al exterior y según refirieron los afectados, era utilizado por quienes mantenían vigilancia y además les llevaban alimentos. De no creerse que en el año dos mil veintiuno todavía se estén dando este tipo de situaciones de trata de personas y en estas condiciones cuarenta y tres centroamericanos que estaban ahí recluidos en esta casa que ven ustedes en pantalla y bueno pues así como ellos hay muchas situaciones que se están presentando en todo el sobre todo en el norte de la república pero en todo el país, en todo México. Así es que si usted se llega a dar cuenta de alguna de estas situaciones porque son personas que están inmersas en una situación de violencia en donde se encuentran amenazadas por algunas cuestiones y los obligan a trabajar. Si usted se da cuenta de este tipo de situaciones no dude en llamar a los números de emergencia y denunciar estas situaciones. Y bueno, continuando con la información, elementos de la policía municipal realizaron la detención de dos hombres quienes viajaban en un vehículo con reporte de robo. Fueron detectados cuando circulaban por calles de la colonia Riberas de Sacramento, motivo por el cual quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comandancia Norte para su registro. Los hechos se registraron en la intersección de las calles Río Danubio y Río Nilo tras recibir el reporte de un Ford Fusion modelo 2010 matrícula ENL 1591 que habría sido robado y que fue visto en ese punto, por lo que los policías les marcaron el alto a los tripulantes que se identificaron como Magdaleno BB y Edgar AB, ahí los tienen pantalla de 29 y 21 años respectivamente, quienes fueron detenidos luego de corroborar en el sistema que el auto contaba con reporte de robo. Después de ser presentados ante el juez cívico en turno, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, así como el vehículo para iniciar con las investigaciones pertinentes y determinar sus responsabilidades en los hechos. El presente documento es meramente informativo y será el Ministerio Público el que finalmente determine la responsabilidad de las personas mencionadas. Y en otros hechos, agentes de la Policía Municipal detuvieron a Jesús Daniel DM de 38 años de edad como probable responsable de agredir con un arma de fuego a dos agentes que acudieron a atender un reporte de violencia familiar, al parecer protagonizado por el mismo sujeto, en una vivienda de calles Buenavista y Urquidi, al sur de la ciudad, la noche de ayer. El detenido portaba un arma calibre .45 con la cual habría sorprendido a un policía tercero y el agente que la acompañaba al acudir el llamado de una víctima de violencia. Presentaba además una lesión en un hombro, ocasionada presuntamente a repeler los elementos la agresión. Si bien Jesús Daniel había tratado de huir, fue localizado intentando ocultarse entre unos matorrales cercanos al lugar de los hechos, luego de que los municipales siguieron un rastro hemático. La pareja de policías fue auxiliada por sus propios compañeros y trasladada a un hospital a recibir atención médica, ya que la agente presentó disparos en parte baja del abdomen y una pierna, así como fractura en un brazo. Mientras su compañero fue impactado en una pierna y el empeine, lesiones de las cuales se recuperan y, según el médico más reciente, ambos se encuentran estables y conscientes. Déjame hacer una precisión en este tema, Simón, porque eso sucedió la noche de ayer alrededor de las 10 de la noche cuando estos policías atendieron una denuncia por violencia doméstica y fue donde los agredieron. Hoy por la mañana la alcaldesa melangélica Granostres Palacios dijo que el agente municipal, que también fue herida por balas, se encontraba en estado grave luego de que se tuvo que someter a una cirugía. Habrá que estar pendientes de su estado de salud. Por su parte, el agente municipal, el hombre agente municipal, ya se encontraba estable, obviamente, recibiendo atención médica luego de estos hechos que se generaron la noche de ayer y que causó gran movilización policial por la magnitud de que eran atacados elementos de la propia corporación. Además de la conmoción que causó, Fernando, entre los vecinos de las calles Buenavista y Urquidi, y bueno, pues gracias por la información, gracias por la actualización y por estar al pendiente de estos temas. Fernando, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante con más información. Seguimos informando. En vivo desde Cuauhtémoc Vamos ahora a la zona occidente del estado, en nuestra hermana ciudad de Cuauhtémoc, ahí se encuentra Axel Escobel y ya está listo con toda la información en materia de seguridad para dársela a conocer en la región de Cuauhtémoc y las áreas circunvecinas. Muy buenas tardes, noches Axel, veo que todavía no se mete el sol. Continuamos con tu información. Así es, Simón, aquí se encuentra todavía un poco de luz. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y continuando la ola de violencia que se registró precisamente el fin de semana, también ahora le tocó al municipio de Cril. El cuerpo de un hombre sin vida fue por una herida de bala en la cabeza, fue localizado por la carretera Cril a San Rafael a la altura del kilómetro 36 más 500. Personal de la Fiscalía Zona Occidente informaron que a unos 10 metros de la cinta asfáltica fue encontrado el fallecido, quien fue reconocido de manera preliminar como Pedro B.C., de 20 años de edad, quien vivía en San Rafael, municipio de Urique. Además, fue asegurado un vehículo abandonado y siniestrado en el seccional de Anáhuac, en donde personal de seguridad pública localizó en las calles Onceava y Agricultura un vehículo sedán marca Nissan Sentra en color gris, sin placas y con daños en la parte frontal. Por la parte interior, el sedán se encontraba quemado en la parte del tablero y del conductor, a pesar de las condiciones en las que se encontró. Al verificar el número de serie, no se encontró información relacionada con algún hecho delictivo. Sin embargo, el vehículo fue remitido y depositado en el corralón oficial. Y en otras noticias, en hechos que tienen que ver con las lluvias, una mujer falleció por su inmersión luego de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente del río de Estación Temoris, municipio de Guasapares. Personal de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó ya sin signos vitales a la mujer, identificada como Yesenia Sugey Ortega Ochoa, de 29 años de edad. El esposo de la fallecida informó que viajaban en su vehículo e intentaron cruzar el río de la localidad Julio Ornelas cuando la unidad comenzó a ser arrastrada por la corriente, por lo que subieron al toldo para tratar de salir con una cuerda y al subir la creciente, Yesenia cayó al caudal, siendo encontrada a casi 1.5 kilómetros del punto donde intentaron cruzar. Una desafortunada noticia, Axel, la que nos estás dando, ya que precisamente la semana pasada le estábamos informando sobre un tema muy parecido, pero en la región centro-sur del estado, allá por la ciudad de Camargo, en donde también una mujer dentro de un vehículo, este vehículo cayó al interior de un canal de riego y finalmente esta mujer terminó fallecida debido a la inmersión en el agua. Y si mal no recuerdo, Axel, en este punto que estamos viendo en pantalla es en donde anteriormente tú hiciste un enlace en donde estuvimos hablando precisamente de este tema de las lluvias, de los arroyos, de las corrientes, de estos afluentes que llegan a resultar a veces muy peligrosos para las personas. Y bueno, hicimos la recomendación en donde decíamos que hay que evitar, tratar de evitar cruzar estos arroyos porque, bueno, pueden terminar en estas fatalidades que le estamos comentando. Desde que iniciaron las lluvias, Axel, hemos reportado algunas muertes precisamente por el hecho de no respetar los cuerpos de agua, de no respetar los afluentes o las presas que también en muchas de las ocasiones pues hay ahogados en estos puntos, Axel. Así es, simplemente estas imágenes, un simple ejemplo de estas corrientes tan fuertes que se pueden sobrevenir en cualquier momento porque probablemente en el lugar donde te encuentres no esté lloviendo pero metros más arriba o kilómetros más arriba por donde bajan estos caudales puede crecer de repente la corriente y exactamente pueden pasar estos desgraciadamente estos eventos donde ya sean arrastres o simplemente personas ahogadas pues la verdad es que sí es algo, algo, una fatalidad, siendo el agua algo tan necesario, algo tan bueno, se puede convertir en algo tan malo en cuestión de minutos. Así es, nos da mucho gusto ver cómo el agua corre por los arroyos y vemos cómo se comienzan a llenar nuevamente las presas pero no nos gusta dar este tipo de noticias en donde pues las personas pierden la vida a causa de esta situación y bueno, las personas que viven en las áreas rurales son los que más tienen experiencia en este tipo de cuestiones, saben que si está lloviendo hacia cierto punto que es de donde viene el afluente de los ríos puede que se los llegue a llevar lo que ellos llaman como la punta del río, así es que hay que tener muchísimo cuidado tanto si se circula en vehículo como si se circula a pie, hay que tener muchísima precaución y mejor rodearle o de plano no pasar porque bueno, pues están sucediendo este tipo de cuestiones. Y bueno, vamos a pasar a otras noticias Axel y es que un accidente en el ejido de Morelos dejó un saldo de cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad. Al interior del campo Menunita 108, el conductor Gerardo J., de 23 años de edad, perdió el control de su vehículo Ford Explorer modelo 2002, resultando lesionados él y sus acompañantes Angélica H. y José E., ambos de 17 años de edad, así como un menor de apenas cinco años, por lo que todos fueron trasladados para su atención médica a un hospital. Además, el incidente dejó un saldo de 80 mil pesos en daños materiales. Y en otro de esos hechos viales, precisamente en las calles de la Colonia Reforma, se presentó un pequeño incidente cuando un vehículo atropelló a una transeúnte que se encontraba en el tianguis denominado Cuadro. En las calles de 18 y Oaxaca acudieron elementos de la Policía Vial, así como paramédicos de la Cruz Roja para brindar los servicios médicos, pero la intervención de los sanitarios no fue necesaria ya que no se presentaron lesiones graves. Según la información de los oficiales de vialidad, fue solo el susto y el descontento de los transeúntes y comerciantes, quienes comentaron que en los tianguis el acceso a los vehículos debería estar prohibido para evitar este tipo de incidentes. Y hasta parece hecho adrede, Axel, porque hace unos días también comentábamos que ahí en la ciudad de Cuauhtémoc la gente tiene esta cultura vial de respetar principalmente al peatón. Ellos se detienen, aunque a veces no cruzan por los lugares que están asignados para ello, pero bueno, pues la gente está muy acostumbrada, sobre todo en el centro de la ciudad, y ahí vemos cómo los vehículos se encuentran entre la gente. Y bueno, pues desafortunadamente hubo esta situación, este atropello, en donde pues ellos piden, como tú nos decías, Axel, a mitad del día, que se prohíba el acceso a los vehículos cuando se encuentren los tianguis instalados. Así es, como bien comentas, parece hasta hecho de broma que estábamos comentando precisamente eso, pero pues es que la verdad aquí son elementos que se cruzan, ya que tanto las personas como los conductores, al estar en estos tianguis, en este cuadro, la verdad es que se encuentran distraídos, viendo la mercancía, platicando entre ellos, pues es algo que son factores que se conjuntaron, y pues desgraciadamente en este accidente, que al parecer no pasó mayores, no fue fatal, simplemente fue el susto y pues probablemente el disgusto de estos comerciantes y de estos clientes de estos tianguis, que se molestaron precisamente por el acceso a los vehículos a los tianguis. Así es, Axel, antes de despedirte, quiero que nos muestres una panorámica del lugar donde te encuentras, ahí en la ciudad de Cuauhtémoc, y cómo es que se encuentra tanto el clima como la movilidad en general, la ciudad de Cuauhtémoc, platícanos. Sí, claro que sí, mira, te comentaba precisamente durante la tarde que se encontraba un poco caluroso la ciudad, pero en cuestión de horas, más o menos entre 4 y 5, se presentó una lluvia muy, pues un poco fuerte, que la verdad vino a refrescar el municipio, no enfrió tanto, simplemente refrescó y la verdad la ciudad sí, pues sí se encuentra en calma, pues aquí podemos ver, estamos precisamente en el mirador, el mirador principal de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, ahí al fondo se puede ver la carretera, la salida de la junta y pues lo que es básicamente toda la zona centro de este municipio. A lo mejor ahorita no se alcanza a percibir muy bien, porque todavía hay entre luz solar y la luz artificial de los edificios, pero pues viene siendo la zona centro de Cuauhtémoc, ahí podemos ver al fondo la catedral. Y pues sí, esta bella vista que tenemos desde este hermoso mirador, lo que tenemos es completamente la ciudad de Cuauhtémoc en una sola vista. Y comentarte, justo a mi lado izquierdo se encuentra precisamente el Museo de la Ciudad, que es el museo que acaban de abrir y también donde te explica precisamente el municipio y hay una galería muy padre donde precisamente hay un cuadro que está pintado antiguo, una fotografía y precisamente una ventana que da hacia el centro donde puedes ver las tres etapas en el tiempo, vaya, de la ciudad de Cuauhtémoc. Uno de los lugares que vale la pena visitar, Axel, ahora que ya está abierto este museo de la ciudad y también este mirador en donde deben de verse los atardeceres espectaculares, sobre todo en el crepúsculo que es este momento en el que se encuentra todavía la luz del sol pero todavía no termina por oscurecer completamente. Y bueno, pues la ciudad de Cuauhtémoc tan fresca que es normalmente y que se ven estos atardeceres tan bonitos. Así es que si usted puede y tiene la oportunidad de hacer una vuelta por la ciudad de Cuauhtémoc. Y bueno, pues hay muchas cosas positivas en esta ciudad, muy aparte de todo lo malo que le presentamos diariamente. Muchísimas gracias Axel Escobel y un saludo para todos los coterráneos, para toda la gente de Cuauhtémoc, Anáhuac y todas las áreas circunvecinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Por lo pronto me despido de ti Axel, muchísimas gracias por tu información y te vemos mañana con más. Claro que sí Simón, aquí seguimos reportando y llevando la información para toda la audiencia. Es momento de hacer una pausa, no se vaya, le recordamos y lo invitamos a que ingrese a Facebook Live, búsquenos como Canal 44, el canal de la Noticia Chihuahua y estaremos interactuando directamente con usted. Regresamos. Más adelante, se pospone visita de Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua. No puede permanecer la frontera cerrada, afirma el presidente de México, apuesta por la apertura total. Da a conocer presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso que es necesario un análisis de riesgos para asignar escoltas a exfuncionarios. Esta temporada de calor, prepárese para sus siembras. En Semillas Buján le ofrecemos maíz matador, sacate sudán piper, sorgo sudán, mijo perla, raygras perenne, alta fescue, horchar, alfalfa cup 101, sacate para jardín TLC y nexus. Contamos con una amplia variedad de hortalizas. Semillas Buján le ofrece precios especiales a mayoristas. Contamos con los mejores precios de la ciudad. El lugar donde todo nace, donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar. No hay nada que nos detenga, nada que nos aleje. Seguiremos trabajando para ti. Seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar. Hidrogas. Por amor a Chihuahua. 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 Yo sigo usando el cubrebocas. Sigamos cuidándonos. Gobierno Municipal. En la antigua China, el honor de un hombre era lo más importante. Solo uno entre muchos consiguió ser el guerrero más respetado de la época. Pero a este peleador implacable le faltaba eso que lo llevaría a ser el maestro del combate. La leyenda de Juan Pei Hong. De lunes a viernes, 7 de la tarde, por el canal de las noticias. En vivo desde delicias. 8 con 20 de la noche. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno. Y tenemos ya en pantalla a Daniel Hidalgo y Fernando de la Fuente. Durante Facebook Live le comentamos que nos íbamos a enlazar con ellos porque le tenemos información relevante, sobre todo en la cuestión de la detención de Andrés Valles. Una historia que continúa dando de qué hablar. Y bueno, Daniel Hidalgo, continuamos contigo. Te doy la bienvenida. Muy buenas noches. Así es, Simón, Fernando, muy buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia. Les informo que la caravana que se tenía planeada por parte de asociaciones agrícolas este martes partió del acceso norte en Delicias, rumbo a la capital del estado, minutos antes de las 11 de la mañana. Esto con automóviles con personas de Delicias, así como de Camargo, Sausillo, San Francisco de Conchos y de Parral. Al frente se encontraba la esposa de Andrés Valles, Marta Holguín Nevares, acompañada de productores de toda la región centro-sur del estado. A lo largo del camino, a través de la carretera federal, se fueron agregando personas de Cárdenas, Mioki, Julímez y de poblados de alrededor, quienes se introducían a la fila de automóviles desde las brechas que conectan con esta vía federal. La fila de automóviles con banderas y pintas en los vidrios de los mismos hacían alusión a la defensa del agua y a favor de quien fuera presidente del módulo 4, Andrés Valles. Y bueno, Marta Holguín, esposa de Andrés Valles, hizo un llamado a la unidad de los productores de la región y el estado y a apoyar la liberación de la hora detenido, ya que, según dijo, la lucha del agua es genuina y a favor de todos. Yo pienso que es el momento en el que debemos de conciliar y reconciliar las partes para que la comunidad vuelva a volver a vivir tranquilidad. Sabemos que somos hombres de paz, hombres pacíficos, hombres de trabajo. Entonces, esto tiene que terminarse. La verdad es que las cosas, hay que cerrar las cosas, no voltear hacia atrás y sobre todo promover la paz en todos los habitantes de nuestra ciudad. Yo llamo, siempre voy a llamar a la paz, siempre voy a llamar a la paz. Nosotros somos gente de paz, somos gente de trabajo y jamás incitaría a la violencia, al contrario. Les pediría que si hay personas infiltradas en el movimiento, en esta caravana, seamos fieles observadores y llamemos a las instancias correctas. Sobre el actuar de las autoridades que han participado en la detención de su esposo, menciona que ellos han hecho su trabajo de manera adecuada, respetando todos los derechos de su esposo y sin que hasta el momento se haya registrado algún acto indebido. Expuso que no ha visto ni ha hablado con Andrés Valles, ya que el término de ley es de 15 días para poder hacerlo, por lo que su comunicación ha sido a través de su abogado, quien refiere que Valles se encuentra bien y sabe lo que está pasando afuera, quien está agradecido por las muestras de apoyo de parte de la sociedad. Y continuando con este tema, Alexa Jiménez, quien es la secretaria y vocera del grupo de mujeres productoras denominado Adelitas, exige que además de un proceso justo para el señor Valles, también se lleve a cabo lo mismo para los tres agricultores detenidos en las protestas del año pasado en la presa La Boquilla. Ya casi va a ser un año que están presos, su proceso ha sido sumamente turbio, nada esclarecido. Esperemos que el día de hoy sí se lleve a cabo su audiencia porque les han estado aplazando, pero esperamos que también el día de hoy se lleve a cabo su audiencia. Nosotros vamos a pedir, a exigir que se haga un juicio justo, un proceso debido para él, que no se le acuse por delitos que no tienen nada que ver. Esperemos que así sea, eso es lo que queremos. Y bueno, el mediodía de este martes, los productores agrícolas llegaron aquí a la sede del Poder Judicial de la Federación luego de emprender esta caravana desde la ciudad de Delicias. Esto como exigencia a la liberación de Andrés Valles, defensor del agua, detenido la semana pasada por elementos de la Guardia Nacional. En carros, trocas, camiones y hasta tractores, los manifestantes se instalaron en la plaza que se encuentra aquí, a un costado del Poder Judicial de la Federación, en la espera que se llevara la audiencia de vinculación o no proceso del líder agrícola, que fue a las 4 de la tarde. También pedían la liberación de otros tres productores que llevan detenidos un año por cargar con restos de granadas y que no han recibido sentencia. Los manifestantes expresaron que ante la persecución por parte del gobierno federal por el tema del agua, ellos responderían de manera pacífica y buscando el diálogo para que cese el conflicto. Completamente. Creemos que es una persecución política, es un revanchismo, creemos que no es el camino, creemos que se está condenando a gente de trabajo, se está tratando de perjudicar a él y a sus familias y mandarnos un mensaje también para que ahora sí que es lo que sucede cuando contradices al gobierno federal actual. Tristemente esa es nuestra realidad, sin embargo, bueno, nosotros estamos solidarios con estas personas y vamos a seguir unidos en esta lucha, vamos a seguir tratando de llegar a un diálogo con el gobierno federal también, que finalmente se acerquen a nosotros y tratar de llegar a un buen término a este conflicto. Dieron a conocer que permanecerán unidos y en resistencia hasta que se haga justicia en el caso de los detenidos y de Andrés Valles y que esperan que el juez no le impute el delito de robo de vehículo federal, que es por el cual está en prisión preventiva. El contingente estaba conformado por cerca de 200 personas que se fueron sumando por donde pasaba la caravana, teniendo así a personas de Delicias, Camargo, Sausillo, Rosales, Mioki, Chihuahua e incluso del municipio de Parral. Y bueno, Simón, te informo que me encuentro aquí a las afueras del Poder Judicial de la Federación en la Avenida Mirador, precisamente con la esposa del líder agrícola Andrés Valles, Marta Holguín. Muy buenas noches, señora, ¿cómo está? Buenas noches. Bendito Dios, seguimos de pie. Oiga, bueno, la audiencia de vinculación a un proceso inició a las cuatro de la tarde. ¿En qué va ahorita? Ya poco más de tres horas que empezó. Es correcto. Tuvimos a las 7, 5, 7, 10 de la tarde una llamada del abogado que está llevando la defensa de mi esposo. Dijo que habían entrado a receso. Estamos en espera de la resolución que dicte el juez. Los minutos se nos han hecho muy largos, pero aquí vamos a seguir hasta que tengamos noticias en qué concluyó. ¿El abogado que le comentó están optimistas ante el proceso de que no lo vinculen a proceso o qué es lo que le comentó el abogado? Una apreciación del abogado es que el juez permitió que se expusieran todas las pruebas que habíamos reunido y que estaban tranquilos ambos, tanto mi esposo como el abogado. ¿Usted ha tenido comunicación con su esposo? No, respetamos el término de ley, que eran 15 días y únicamente a través del abogado me ha estado informando en qué situación se encuentra mi esposo. Mi esposo estaba tranquilo, en espera de lo que pudiera pasar, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, él estaba tranquilo. ¿Qué sucedió el día de la detención, señora Marta? ¿Está usted con su esposo? Porque sabemos que fue en la madrugada. No, mi esposo no estaba con nosotros. Mi esposo estaba en la casa contigua, que es la casa de su mamá. Entonces, ahí fue donde lo aprendieron. ¿Y usted cuándo fue la última vez que tuvo comunicación con él que lo vio? De hecho, mi esposo tenía prácticamente un día de haber llegado a la ciudad de Delicias, porque él a partir de que lo quisieron aprender la primera ocasión, él estuvo fuera. Ya tenía prácticamente, no sé, 10, 11 meses que no estaba en la ciudad y ya había tenido más o menos como un día de haber regresado. ¿Tiene esperanza de que no lo vinculen? O al menos que no por los delitos que la abogada les había comentado. Espero en Dios que así sea. Espero que le permitan vivir su proceso en libertad. No nada más a él, sino también a las otras tres personas que se encuentran detenidas. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera. Por último, señora Marta, sabemos que ha sido una situación difícil. ¿Qué le diría a la gente? Porque hay a veces opiniones divididas entre la detención por su esposo. ¿Es inocente? ¿Cuál es el mensaje que le daría a la población? Mire, mi esposo es una persona altamente trabajadora. Él es comprometido con lo que hace. Él es, hace 32 años, productor de leche, es agricultor, es un excelente padre, es un buen esposo, es muy buen ciudadano, comprometido con las causas justas, es un hombre tranquilo, no es un hombre violento. Entonces, a veces las cosas se salen de control porque somos víctimas de las circunstancias. Entonces, aquí se habían agotado todas las instancias legales antes de que esto pasara, irrumpa el gobierno, las pláticas y sucumbimos en la desesperación. Entonces, bueno, espero que le permitan probar su inocencia. Le tomo la palabra al señor presidente de la República, donde dice que le permitirán probar su inocencia y así va a ser, no nada más la de mi esposo, sino la de las tres personas que se encuentran detenidas. Excelente. Muchas gracias, señora Marta. Al contrario, para servirle. Muy buenas noches. Ahí está, ahí está Simón, las declaraciones de la esposa del líder agrícola Marta Valles, esposa del líder agrícola Andrés Valles, que en estos momentos se encuentra en receso la audiencia de vinculación o no a proceso y en donde, bueno, definitivamente están a la espera de saber el resultado y de tener la esperanza de que el proceso sea llevado en libertad. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta historia. Ahí tiene usted la declaración de viva voz de la señora Marta Holguín, la esposa de Andrés Valles. Y bueno, pues me llama mucho la atención que dice que son víctimas de las circunstancias y que a veces caen en la desesperación. Y bueno, ¿cómo es esa pregunta que le hiciste? ¿Qué opinión o qué mensaje le da la ciudadanía? ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad a veces detrás de una pantalla o detrás de un celular es muy fácil que emitamos opiniones sin realmente saber qué es lo que está pasando. Así es que bueno, pues estaremos dándole cobertura a esta información. Fernando, por lo pronto gracias por estar en el punto en donde te encuentras, en donde se está generando la noticia. Gracias también por tu información tan completa con esta entrevista. Y también agradezco a mi compañero Daniel Hidalgo porque él desde muy temprano también anduvo cubriendo la noticia de la manifestación en Delicias y también en gran parte de la carretera para llevársela directamente a usted hasta la sala de su hogar, hasta la cocina, bueno, hasta la pantalla de su televisor. Muchísimas gracias a ambos por su información y regreso con ambos más adelante. Y bueno, continuando con la información, el trabajo para las personas jornaleras se redujo hasta en tres cuartas partes comparado con años anteriores, esto debido al recorte de agua del presente ciclo agrícola. Así lo dio a conocer Luis Méndez Ríos, quien es jornalero agrícola desde su juventud. Mucho, pues ya los que vienen de fuera, de Guerrero, de Oaxaca, de allá, que vienen de allá de fuera, pues ya no vinieron muchos, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que aquí, en Chihuahua, no íbamos a tener, aquí en Delicias, pues, no íbamos a tener agua. Y al rato viene el trabajo de las nueces. El trabajo de las nueces para nosotros es muy importante porque somos los que nos quedamos aquí, ¿verdad? Nosotros somos de aquí, el trabajo de las nueces es muy importante para nosotros porque es de lo que vivimos en tiempo de invierno, ¿verdad? Cuando hace frío y todo eso, de eso vivimos, de las nueces. Y las nueces están muy malas ahora, no hay agua para regalos nogales, les han dado un, dos riegos, tres riegos nomás. El arribo de trabajadores del campo de otros estados de la República que en ocasiones anteriores llegaban personas desde Guerrero hasta Sinaloa ha sido prácticamente nulo debido a que no quisieron arriesgarse a hacer el viaje hasta Chihuahua en vano por la sequía. Esto último benefició, de cierta manera, a los trabajadores que provenían de municipios circunvecinos a Delicias o desde la Sierra Traumara ya que esto asegura que el poco trabajo se pueda concentrar en la poca mano de obra que llega a la región. Aunque Méndez destaca que debido a las concesiones de agua tan reducidas que se otorgaron en este ciclo, los cuales afectaron al nogal ya que no dará producto como en otras ocasiones, es un golpe fuerte para su economía ya que es lo que muchos esperan porque ese proceso en especial se paga por kilo, lo que les deja más dinero, pero que este año se espera que no sea tan productivo en este ramo agrícola. Y pasando a otra información, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en Congreso del Estado, Georgina Bujanda, dio a conocer que para la asignación de escoltas a funcionarios en el cargo o que lo dejan, es necesario un análisis de riesgo que determine quiénes son sujetos a recibir protección, por cuánto tiempo y el número de elementos asignados. Recordará usted que le estábamos informando que hay ciertos actores políticos que quieren protección luego de dejar su cargo. Bujanda Ríos puntualizó que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la evaluación de riesgos es un proceso que ayuda a determinar la naturaleza y el alcance de ese riesgo mediante el análisis de amenazas y la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad existentes que podrían resultar en daños a las personas expuestas y a los bienes, servicios, medios de subsistencia y medio ambiente de los que dependen. Explicó que una evaluación completa de los riesgos no sólo evalúa la magnitud y la probabilidad de pérdidas potenciales, sino que también explica de las causas y el impacto de esas pérdidas. La evaluación de riesgos es, por lo tanto, parte integral de los procesos de toma de decisiones. Y entrando en materia federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su punto de vista sobre el cierre de la frontera con Estados Unidos y señaló que esta no puede permanecer cerrada mucho más tiempo, pues afectaría a ambos países. Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y es una relación de cooperación y nos necesitamos mutuamente. No se puede mantener mucho tiempo cerrada la frontera, porque existe una vinculación económica comercial que es estratégica para México y para Estados Unidos. Bueno, y hablando precisamente del presidente de la República, el coordinador de comunicación social y vocería de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que la visita de Andrés Manuel López Obrador, misma que se tenía contemplada en próximos días, se pospone. Sin embargo, no se dio a conocer una fecha tentativa. Dicha visita estaba planeada del 30 de julio al 2 de agosto. No obstante, la agenda de giras de este fin de semana no contempla la visita al Estado Grande. El funcionario federal hizo hincapié en que esto no significa que la visita se cancele, únicamente está siendo reagendada. Y es momento del punto de vista con Rodrigo Ramírez. El próximo 8 de septiembre se llevará a cabo el cambio formal y material en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Asumirá como la primera gobernadora en la historia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La nota distintiva es que este relevo, según se anunció, se llevará a cabo en Ciudad Juárez, el centro poblacional más grande de la entidad que, a pesar de eso, en sexenios pasados no recibió la atención que exige. La toma de protesta de la gobernadora y su gabinete deberá ser más que una ceremonia de incienso y humo para Ciudad Juárez. Deberá ser el inicio de un compromiso fincado en campaña que busque darle mejores opciones de desarrollo a una de las ciudades más grandes del país. Desde el Poder Ejecutivo Estatal, se orienta gran parte de las decisiones que son base fundamental para que una ciudad se ordene, crezca adecuadamente, mejore la calidad de vida de sus habitantes. Y eso ha faltado para Juárez. Para lograrlo, Campos Galván y su equipo deberán ejercer habilidad política para trabajar con un alcalde emanado en esta elección de otro partido, pero al que conocen muy bien, pues fue líder panista durante muchos años. Me refiero a Cruz Pérez Cuellar. Los elementos para gestiones exitosas, tanto de la gobernadora como del alcalde, están en la mesa de ambas administraciones. Serán exitosos si pueden dejar de lado los signos partidistas y las presiones político-electorales del centro del país. De lo contrario, Ciudad Juárez seguirá como hasta hoy, con un desarrollo administrativo y un desarrollo urbano que requieren muchos años de trabajo para reorientarse y verdaderamente ser bienes públicos para los fronterizos. Que la toma de protesta de la primera gobernadora de Chihuahua sea el inicio de una nueva visión administrativa para la frontera. Un cambio de rumbo que genere un desarrollo más equitativo para la entidad. Yo soy Rodrigo Ramírez y este es mi Punto de Vista. Punto de Vista En unos momentos, se realiza la vacunación del bloque de edad de 18 a 22 años con gran afluencia. Coinciden jóvenes en la importancia de la vacuna e invitan a los demás a inocularse sin importar la marca de la misma. Llama a Instituto Mexicano del Seguro Social a vacunarse contra el COVID-19 para alcanzar mayor inmunización. Estás viendo Contacto Nocturno Después, zona certificada Y al terminar, acceso deportivo Con este calor, no hay nada más refrescante y delicioso que los raspados Jolly Rancher Disfruta de sus sabores Mora azul, cereza y manzana En sus presentaciones de 12 y 20 onzas Refrescaten del río con un raspado Jolly Rancher de 12 onzas a 28 pesos O un raspado Jolly Rancher de 20 onzas a 32 pesos Disfruta de los raspados Jolly Rancher Que están de venta en del río Por amor a Chihuahua 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 Yo sigo usando el cubrebocas Sigamos cuidándonos Gobierno Municipal En tiempos antiguos La puerta de Wenyan Que conecta al mundo Yi con el mundo humano Fue abierta Universo Marcial De lunes a viernes 6 de la tarde Por el canal de las noticias En la consulta popular Seguiremos el protocolo de atención sanitaria Implementado por el INE Debemos usar cubrebocas Y respetar la sana distancia Nos aplicarán gel antibacterial Al llegar y al salir Solo tú tocarás tu INE La sellarán Y te colocarán tinta indeleble Te darán tu papeleta Para emitir tu opinión Puedes traer tu pluma O utilizar el marcador del INE Este primero de agosto Participa Y celebremos la democracia INE La vacuna contra la COVID-19 Es para todas y todos Cuando llegue tu momento Regístrate en Mivacuna.salud.gov.mx Ten a la mano tu CURP Un correo electrónico Y un número telefónico Verifica tus datos E indica dónde resides Si no cuentas con internet o teléfono Una persona servidora pública Te buscará para ayudarte Recuerda La vacuna es segura Eficaz Gratuita y voluntaria Cuidémonos entre todos Vacunate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Enlace 4G 8 con 41 de la noche Gracias por continuar con nosotros En contacto nocturno Y bueno vamos a continuar ahora Con Fernando de la Fuente Y el tema de la vacunación Fernando tú nos tienes los detalles Continuamos contigo Así es Simón Con gran afluencia Inició la vacunación De jóvenes de 18 a 22 años De edad en Chihuahua capital Desde temprana ahora En el centro de convenciones Y la deportiva zona sur Lucieron con largas filas Tanto de manera peatonal Como vehicular En esta ocasión Únicamente se habilitaron Cuatro puntos Para aplicar el biológico Ya que se descartaron La universidad del Valle de México Y el tecnológico número uno Algo que molestó A algunas personas Fue que en el caso particular De la deportiva sur Las hieleras con las vacunas Escoltadas por elementos De la Sedena Se demoraron media hora Para llegar Y para ese entonces Ya había una gran acumulación De gente Además de que algunos jóvenes Tenían que acudir A trabajar Y bueno Los jóvenes de entre 18 y 22 años Que fueron vacunados Mostraron su opinión Fuera del centro de convenciones Ellos coinciden en la importancia De aplicarse la inoculación E invitan a los ciudadanos Que siguen indecisos Para que se aplique la vacuna Esto sin importar la marca ¿Qué opinas de que ya por fin Te pudiste vacunar? Me da tranquilidad Siento que me siento Un poquito más segura Aunque no nos asegura nada De todas maneras Pero me parece bien Pues muy bien Porque ya yo era rezagado Yo era el viernes Pero no me puede tocar Y pues la verdad Ya me siento alivianado Pues todo bien O sea Me siento a gusto La neta O sea ya me siento seguro Un poquito más seguro Pues por fin Sí es que bueno Que se haga conciencia Y que los jóvenes Y las personas Por fin estén tomando conciencia De podernos vacunar todos Como sociedad ¿Cómo te fue? ¿Te dolió? Sí sí me dolió No siento el brazo Pero espero que se me hace rápido Este no duele No me sentí mal No nada Poquillo o sea lo normal Como una vacuna normal No Todo súper bien Súper simple Ni Ni sentí nada La verdad ¿Estás de acuerdo En que haya sido esta marca O hubieras preferido Que fuera otra? Yo en lo personal Lo había escuchado de esta Entonces sí me di un poquito De miedito al principio Pero pues esperemos Que salga todo bien Pues yo me estaba esperando La Pfizer Pero pues Todas las vacunas Pues tienen su porcentaje De aceptación Entonces si ya la aceptaron Aquí en nuestro estado Para poderla aplicar Yo digo que ha de ser bueno Pues la verdad No conozco mucho Sobre el tema O sea de las marcas Pero pues O sea Está bien Yo digo Pues yo siento que las marcas Son más especulaciones Que otras cosas Yo creo que Siempre y cuando Que estemos vacunados todos Creo que eso es lo que debe importar Que a los que no se quieren vacunar Que vengan Y los que sí van a venir Nomás voltean para otro lado No pasa nada Pero pues nada más No pues de que sí vengan Porque pues Nos están protegiendo a nosotros Y también para proteger a los demás Ya que Pues esta enfermedad Se ha acabado con bastantes vías Y pues es un riesgo Bastante latente todavía Que hay que ser responsable Y vacunarse Y ya Es todo Pues simplemente que Dejen todas las Las ideas Y lo que la sociedad Ha dicho sobre las vacunas Y simplemente Vengan a vacunarse No No es nada del otro mundo La verdad Pues ahí lo tiene usted De viva voz De los jóvenes Que se vacunaron Durante la mañana de hoy En donde cabe hacer mención Fernando Que hubo bastante afluencia No solamente en el centro De convenciones Sino en todos los puntos De vacunación Si bien la fila Avanzaba de manera ágil Pues sí que hubo Bastante fila Se hubo Se vio muchísima más gente Que en las demás Jornadas de vacunación En el campus 2 De la UACH Pues las filas Estaban bastante largas Kilométricas Fernando Y bueno Se nos avisó también Que se terminó La jornada Y hubo muchos Que se quedaron Sin recibir la vacuna Así es Y bueno Y no más como para puntualizar La delegación del bienestar Aquí en Chihuahua Anunció que anunciarán Una próxima fecha Para que todas aquellas personas Que el día de hoy No alcanzaron a vacunarse Precisamente por esta larga filas Para que se puedan vacunar Personas de 18 a 22 Y en general Rezagadas de la primera dosis Se va a anunciar Una nueva fecha Habrá que estar pendientes Así es Es que bueno Se hizo este anuncio Luego de que mucha gente Se quedó precisamente Y nos estuvieron preguntando En Facebook Live Fernando Que qué iba a pasar Con toda la gente Que se quedó Sin la vacuna Obviamente Nos van a dejar sin la vacuna Se va a abrir una nueva fecha Sin embargo Pues todavía no nos dicen Aquí lo tengo precisamente Pero todavía no nos dicen Exactamente cuándo va a ser Hay que estar muy al pendiente Fernando Como tú lo dices Porque pues estamos ya acostumbrados A que la Secretaría de Bienestar Nos avisa de un día para otro Así es que Estén todos muy pendientes Fernando Muchísimas gracias Por tu intervención Gracias por tu información de hoy Que tengas una excelente noche Y te veo mañana con más Hasta mañana Muy buenas noches a ti Y a toda la audiencia Es momento de hacer un corte No se vaya Porque viene Karen Chávez Con el estado del tiempo Y viene también La información deportiva Soy Simón Estrada Estás viendo Canal 44 El canal de las noticias Primero debo probarla Por amor a Chihuahua Por amor a Chihuahua Por amor a Chihuahua